Mi mejor amigo, ellos no se hablan desde la última vez, ellos no son amigos, no sé si se la van a llevar bien nunca, pero pues bueno, ¿qué hago? Bueno, nada, él se lleva bien conmigo, ¿verdad? Sí, se la lleva a mí con eso, con eso es suficiente, bravo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. ¿Vas a tratar de que mi amigo se hable conmigo? Claramente, sí. Bueno, por lo menos yo sé que a Ross tú le caes súper bien. Gracias a Dios, sí se van a querer. ¿Será? Es tu mejor amigo, claro. ¿Pero ya viste lo malvada que es Juan? Todas somos unas perras. Juan, eres una perra. Responde a mi pregunta, por favor. Ay, ok, espérame, vamos a invitar a alguien. Of course. Of course. ¿No quieres? No, no, no. ¿Sabes que yo te corté y no te diste cuenta? Sí, acá. Ah, ya, menos mal. No pego el grito. ¡Me gustó! Hi. ¿Cómo estás? 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 Sí, I'm good. I'm good. I love watching you. You're beautiful. Oh, no, 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 no. It's a big showdown here, and I'm a caregiver, actually, and I work with Down Syndrome children, and my sister's Down Syndrome, and I saw your post, I think it was yesterday or the day before, and my sister also had leukemia and went through the same struggle, so it's very similar. They're very prone to getting it, but they're fighters, so. They're fighters, they deserve, like, look, I was last year with them when I was pregnant, I have to leave, like, my heart was broken seeing all of those kids going through this awful thing. Like, I see my sister, a baby having Down Syndrome, it's a special baby, they deserve the best, but they require so much attention that I cannot imagine, like, a baby with Down Syndrome and plus having leukemia. It's something that, like, it's heartbreaking, and I know what my sister went through, and I seen her, like, she is so happy because she fought so hard at this. Yeah. That, like, when I saw her, and she talked to me every single day, and this is great, and, like, I don't know, I just feel like being able to open about this, I can actually bring awareness to our kids, because there's so many kids suffering from all those things, and we don't do anything about it. No, I know. It's tough. That's why I like to make a difference in these guys' lives every day, so I'll keep on going. Yeah, let's do it, let's do it, and please. Let's do it. Please, please keep tagging me. I will tag you guys. I will be supporting you. Look, you guys haven't noticed, but I always support all these costs. You tag me, and I will repost it, because all the help, all our kids deserve the best. They deserve to be happy. They deserve the best childhood ever, so tag me, guys, and I'm here to support you. Many kisses to you. Thank you so much for being with me in this phone call. Thank you. Bye. Bye, baby. Bye, baby. Bye, baby. Bye. Bye. You guys are amazing. Thank you so much for this. Let's see. Let's choose one more person. ¿No quieres Curly? No sé, no. Si no lo quieres Curly, dejémoslo así. Pero es que no deciden si Curly o no. Pero me han dicho que Curly. Voy, sí, entonces sí. Pues la última vez le decimos así, Lizzo. Curly, pero Wavy o Curly. Wavy. A mí siempre me ha gustado Lizzo. No sé. No me envían invitaciones para no hablarme, para que me envían invitaciones y no me hablan. Si es que hay personas que si quieren hablar, hablemos. Hola, Mariela. Mariela, tú siempre has sido una fan mía. Hola. Hi. Hola. Hey, Paula. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Did you have any questions for this woman? Yes. Tell me. So, how are you and Rush doing? We're doing better now. I wanted to kill him after I had the baby. But, no, but it's normal. We're doing better now. Yeah, we have our problems, our difference, but we're trying to make it work. It's not easy now that we have a baby because the baby requires a lot of, like, patience. And I'm not a big patient person, but I'm doing my best. Okay. So, how are you doing? I'm good. I'm good. I'm good. But I want to ask you a couple questions about the baby. The baby. Tell me about it. Yes. So, is he running? Is he in school now? Has he started daycare? Axel is only 10 months old. So, he's at home. He's right now with the babysitter. No school or anything. He's too young. He's barely walking. He's standing up crawling a lot. But that's it. Okay. Do you watch any of the other 90-day fiancé shows? Oh, yeah. I do. Who's your favorite person? You know what? You're going to need to stay tuned because I will tell you which one is my favorite person. Oh, okay. Thank you so much for answering this phone call. I hope you have a wonderful night. Bye-bye. I love you guys. I don't deserve so much love. I don't deserve so much love. You guys are... It doesn't stay. Esto no se ve bien así. Okay, one more person. One more. Una persona más. Una latina que hable español. Una latina. Vamos a ver a alguien en español. el cariño 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 tu amiguito cual amiguito besos para darse lo amo excuse me porque estás tan perdido jesse o sea te fuiste hay que radio el show de todo nena yo con ganas de ir oye mándame un mensaje privado porque ver qué estás haciendo esta noche estamos libres un mensaje que vamos a salir la mamá tiene descanso hoy así que estamos para la noche estica le estoy siendo una amiga mía es de la que trabajan ay no ya le acabaste de poner más que tiene labial no pero eso tiene labial ese es el mío tú no utilizas labial pao modelas y bueno todavía no pero mira estoy preparando algo espectacular que ustedes no se imaginan esta paola después del bebé viene con tantas cosas que no se van a quedar pero mejor dicho me encanta el color hola pao hermoso te queda el rubio muchas gracias gracias a él que me dejó así hay una vez es muy silencio nadie en español a ver en español a ver cariño contesta acá a ver alguien en español buscando un nombre en español yo normalmente lo recojo hacia la tiñe esta tiene pinta de ser nombre en español a ver qué decir no me dijo nada todavía para decir algo como blanca algo así ay no sé pero esto no le mandé la invitación viviana 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 es nobreza y eso también yo o sea que después en la última finalidad va a ser así todo hasta las puntas hasta la y tú decís hola pavo cómo estás hola qué te parece el color será que darien hizo un buen trabajo sí se te ve hermoso me encantó contratado para toda la vida contratado sí se te mira muy bien muchas gracias bella cómo estás qué estás haciendo hoy veo un bebecito por allá hermoso ah sí mi niña hola hermosa cómo estás dile hola estaba dándole estaba dándole pecho breastfeeding para amamantar ante todo lo más importante mamá siempre amamantar a nuestros hijos es lo más importante y sobre todo ella que no quiso no quiso el biberón ah no mi hijo no toma tetero tú le puedes dar tetero a mi hijo y mi hijo por allá lo voy en mi envaso él dice la mamá o la mamá ajá el pitillo derechito de la tetero oh mira aquí está mi otra mi otra hija ay ya se tapó la hija no estoy no me pongas acá dice mami no estoy ¿de dónde eres? soy de Michoacán México me encanta la gente de México hola hermosa hola la hija ¿cómo estás? hola Michoacán ella está bien 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 muy hermosa tú la otra le voy a darle a la cobija dice yo no ella no ay por cierto yo soy muy simple porque me he tomado los pero es que sabes que la gente me conoce a mí en el programa como yo mira te estás conociendo la verdad ahora yo tengo mis ratos que soy así amargada dice mi hija algo en el programa que miras le digo sí ahí pegaste la televisión también mamá la comida esta es la que tuve todo el tiempo mírela ajá bueno te agradezco mucho estar en esta llamada conmigo te mando muchos besos bendiciones para ti y toda tu familia que pases una excelente noche igualmente bye bueno listo ya no los jodo más esta mujer se cansó voy a terminar de arreglarme porque pues uno los días libres no llegan todo el tiempo así que tengo que aprovechar un ratico y es un social media eso no es un día libre eso es ok chicos para eres muy linda hola es de otanche boyacá a mi gente linda de colombia también yo los amo muestra y mira si hay mucha gente en español sí así preguntas y de todo a ver would you like Ross ever to do pillow talk pillow talk if asked would you ever do pillow talk pillow talk my skin routine ok I'm going to give you what is my skin routine guys if I tell you and I give you a really confessed little teeny tiny I don't watch my face every day it's not that I don't watch my face every day it's like I don't need as much soap or things like that every day I don't even like putting a lot of things in your face once in a while makeup is fine but that's it but like feel like every day like routine watching your face every single morning at night like yeah you have to remove your makeup and everything but I'm going to show you guys on my youtube video like the little things that I do little things you guys are going to be surprised because I don't use much good for less toxic exactly ok chicos los voy a dejar ya no lo puedo más a mí con mi con mi presencia acá en amor a ley you guys go because my presencia es porque venió donde aunque aunque no tenga este pero tienes en español en inglés ahora tiene que me personal y dicha en chavar una de spik en inglés hola paulo saludos desde venezuela pero hi from me way pero vivo en bogotá bendiciones a tuve y muchas gracias ay yo quisiera seguir hablando con todos ustedes los amo tanto pero me voy a terminar de arreglar hace un vivo en solo español les tengo un un video en español nutritivo me alegra mucho que tu sobrina esté mucho mejor ay sí yo también besalo